Esta noticia llega a ustedes gracias a TodoLuz, iluminación y materiales eléctricos. En la tarde de ayer en la compañía Santo Domingo del distrito de San Pedro del Paraná ejecutaron a balazos a un conocido delincuente de la zona. Este era José Telfo Sotelo Vera, de 48 años, con cuantiosos antecedentes y llamativas medidas benefactoras. Era una persona muy beneficiada por la justicia, por llamarlo de alguna manera. De hecho, su último antecedente, que era por homicidio doloso del año 2023, ni siquiera ese antecedente lo tenía tras las rejas, sino que tenía libertad condicional y algunas medidas restrictivas nada más de no podía portar armas y no podía beber alcohol. Realmente impresionante. Sus antecedentes van desde hurtos, robos, abuso sexual en menores y homicidios. Impresionante prontuario criminal que, bueno, aparentemente alguna de esas cosas o alguna de esas formas de vivir lo llevó aparentemente a la muerte. En la tarde de ayer, él se dirigía o fue a visitar aparentemente a su novia en dicha compañía y al retirarse desde una zona boscosa de dos a tres personas, lo acrimillaron, lo ejecutaron a balazos. Unas 30 heridas de bala presentaba a su cuerpo desde el rostro, tórax, piernas, lo rociaron a balazos directamente, que en su mayoría ingresaron por la puerta del acompañante y por el frente también de ese rodado. Las personas que lo ejecutaron se dieron a la fuga. No había vainillas servidas ni percutidas en cercanías al lugar, por lo que se presume que fue desde una zona boscosa y lo estaban esperando. También se maneja que sería un ajuste de cuentas. No se sabe bien cuál sería el eje de este ajuste de cuentas, si es que llega a ser por drogas, si es que llega a ser por un conflicto de bandas, que es lo que más se cree que puede ser un conflicto de bandas criminales. Pero lo cierto es que esta persona falleció, que hubo una intervención y que hay una investigación en curso. Nosotros hablamos con el oficial Carlos Wichichowski, de la dirección de policía, que esto nos mencionaba. Sí, buenos días a usted y a la audiencia. Efectivamente, el día de ayer se ha recibido el informe de la Comisaría Séptima San Pedro del Paraná referente a este hecho, primeramente de persona herida por disparo de arma de fuego y posterior se confirmó el fallecimiento del mismo. Se trata del señor José Telfo Sotelo Vera, de 42 años, que encuentra con varios antecedentes. Entre los más resaltantes son hechos de homicidio del Oso 2021 y homicidio del Oso 2022 y otros, que según manifestación de personal interviniente, ellos tuvieron conocimiento a raíz de una llamada telefónica. Acudieron a este lugar y encontraron solamente el vehículo de la víctima, un vehículo de la marca Toyota modelo Allian. y al verificar el interior encontraron resto de sangre en la parte del asiento y el piso del interior del vehículo. Posterior dialogaron con un vecino, quien manifestó que el mismo había sido, había recibido varios impactos de bala, de dos a tres personas que el mismo al salir de una vivienda particular, en un camino rural de la parte de un área de Yuyal. Salieron a pie dos a tres personas, quien sin mediar palabra realizaron varios disparos contra el vehículo de esta persona, que se encontraba solo en ese momento. Y fue auxiliado por un vecino, fue trasladado hasta el hospital de Fran, donde aparentemente ya llegó sin signos de vida. Fue recibido por el médico de Guaria, quien diagnosticó su posible causa de muerte por shock hipodolémico, por traumatismo penetrante en el tórax abdominal, por proyectiles de impacto de armas de fuego. Fue comunicado todo al fiscal, el doctor García, que es el fiscal de San Pedro, quien en compañía de su asistente acudieron hasta el hospital de Fran. Ahora oficial, ¿se cree que sería un ajuste de cuentas por la hazaña, por la forma en que se dio, porque es prácticamente una firma registrada de un crimen por encargo? Y de hecho que no se descarta ninguna de las hipótesis, si verás más aún teniendo en cuenta los antecedentes que tiene esta persona y el vínculo con el cual se lo maneja. Acaba de mencionar que la vivienda de esta persona por parte de la Policía Nacional fácilmente fue seis veces aproximadamente que se desallanó en cuatro años de administración en esta dirección. Bueno, no, 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 no. ¿Qué es lo que pasa si no? Porque a pesar de esos procedimientos, la gente que ha venido a la ocupación le daba siempre privilegio. Y no sabría decirte, pero el último antecedente por homicidio del Oso es de 2023 y él cuenta con libertad y la única medida que tiene es prohibición de portar armas y de consumir bebida alcohólica. De esta manera nos relataba el oficial Carlos Wichichowski lo que había sucedido a la intervención de ayer, la ejecución, el posterior traslado del cuerpo que llegó ya sin signos de vida aparentemente al hospital distrital de Fram y nuevamente el distrito de San Pedro del Paraná haciendo noticia. Estaba silencioso durante el último tiempo, pero nuevamente se registran estos tipos de hechos, ejecuciones y una investigación que estará nuevamente en curso y seguiremos o daremos seguimiento en realidad para ver cómo sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!